Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis amigos? Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están? A todos los fans de tu amigo Oliver el Ayacuchano. Estamos aquí pues una vez más saliendo a través de nuestro video para celularlos a cada uno de nuestros seguidores. Y a todos los fans de Oliver el Ayacuchano. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran amigos? Bueno, queremos saludar y también tenemos saluditos para nuestros seguidores en nuestra página de Facebook. Para nuestra amiga Camila Flor Campos, también que es nuestra seguidora. Y para ella va el saludo. También para mi amigo Juan Carlos Paxi Espinosa. Para él también un saludo cordial desde aquí y un abrazo. Residente, ¿no? Allá en Bolivia, en Potosí. Nuestro amigo Juan Carlos Paxi Espinosa. Y para toda su familia allá en Lima, en la capital. Y desde aquí mandamos nuestro saludo. Amigo Juan Carlos, de parte de tu amigo Oliver el Ayacuchano. Bueno, y no se lo pierdan amigos, porque ya se vienen más novedades, más videos. Claro que sí amigos, y les voy a cantar esta bonita canción. Chunkulay para todos ustedes, para todos mis seguidores del Facebook y en YouTube también. Y no se olviden amigos, comparten nuestros videos y dale un like, ¿no? No se olviden amigos, con ustedes, esta canción. Chunkulay para todos mis seguidores del Facebook y en YouTube. Chunkulay para todos mis seguidores del Facebook y en YouTube. Chunkulay para todos mis seguidores del Facebook y en YouTube. Chunkulay para todos mis seguidores del Facebook y en YouTube. Chunkulay para todos mis seguidores del Facebook y en YouTube. Chunkulay para todos mis seguidores del Facebook y en YouTube. Chunkulay para todos mis seguidores del Facebook y en YouTube. Chunkulay para todos mis seguidores del Facebook y en YouTube. Chunkulay para todos mis seguidores del Facebook y en YouTube. Chunkulay para todos mis seguidores del Facebook y en YouTube. Chunkulay para todos mis seguidores del Facebook y en YouTube. Chunkulay para todos mis seguidores del Facebook y en YouTube. Chunkulay para todos mis seguidores del Facebook y en YouTube. Chunkulay para todos mis seguidores del Facebook y en YouTube. Chunkulay para todos mis seguidores del Facebook y en YouTube. Chunkulay para todos mis seguidores del Facebook.